Hola a todos, aquí estamos en el taller. Estoy haciendo un vídeo, bueno, he hecho uno anterior, que lo tengo ya programado en nuestro canal de YouTube, que compartiremos en unos días, próximamente. Pero estoy haciendo ahora un segundo vídeo. Estamos a 7 y media de la tarde, lunes 23 de septiembre. Estoy quedándome algo más de habitual, pero bueno, siempre me gusta cerrar los temas. Y es también a última hora cuando hago este tipo de vídeos, más tranquilo y sin visitas. Pues bueno, vamos a hacer un vídeo de moto de la semana número 4. Mil anuncios. Este es un portal muy recurrido, por nuestra parte y por el de mucha más gente. Pues bien, ya sabéis que nos gustan mucho las marcas japonesas. Tenemos aquí seleccionado Honda. Vamos a buscar Honda CB125. Parte de nuestro trabajo es estar actualizados con el mercado. Todo tipo de motos, todo tipo de cilindradas, tipo de estilos. Esto es porque cada cliente es único y hay que buscar una moto fiel a su gusto, estilo o presupuesto. Pues bien, vamos con la Honda CB125, que hay mucha gente que nos demanda motos de 125, ya sea porque tienen el carnet de coche, que equivale a 125 de cilindrada. Con el carnet de conducir, ya sabéis que son dos o tres años, ya automáticamente se os concedería la licencia para 125. O también hay muchos entre vosotros, más jóvenes, que aún no tenéis el carnet de conducir A ni el A2. Bueno, por todos vosotros y por el resto, que si os cuadra, compartimos este vídeo. Honda CB125, ya veis, años 77. Es decir, son motos que ya tienen 40 años de antigüedad. Pues bueno, esta es una primera unidad y la verdad que son motos perfectas para customizar. Si os fijáis, tienen radios, que aportan un toque muy clásico, motor a la vista, un escape clásico, un solo cilindro, un solo colector, una sola cola de escape. Freno trasero de tambor, es decir, no frenará mucho y adelante se ve que tiene de disco. Pero bueno, chasis tubular y fijaos la forma del depósito. Horizontal, total, de inicio a fin. Con esta se puede hacer una buena Cafe Racer, Brat Style, Scrambler. La verdad que es una moto muy bonita, estética y que con retoques queda perfecta. Pero bueno, esta no quería enseñaros. Esta es una CB125 en papeles y en motor. Y a lo que voy, esta estaría customizada ya, que no está nada mal. Tiene un vaciado bajo asiento, el escape está original. Y lo mismo, tambor, disco, pero bueno, esta ya estaría modificada. Y de repente veo aquí un título CB125S y luego le acompaña 200cc. Me pongo a leer, motor de 200. Pues bueno, fijaos lo que tiene aquí. Motor, arranca botón. No, esta no tiene arranca botón, únicamente a pedal. Pero fijaos, los que tengáis carne de 125, si queréis una moto con algo más de potencia, podéis considerar esta. La está anunciada en Barcelona hace 44 horas, es decir, ni dos días. Las ITU recién pasada, un motor de 200, es decir, justo el doble de cilindrada. No va a tener el doble de potencia, pero sí una potencia mayor. Y bueno, una 125 sí que se queda algo escasa. Te habituas rápido a ella. Pero bueno, una 200, una 2,5 ya es más polivalente y permite hacer escapadas más a la periferia. Y bueno, en resumen, más potencia mejor. Eso es nuestra opinión, que las 125 se quedan algo escasas. Entonces, bueno, los que tengáis carne de conducir de coche o el A1, si no me equivoco, se llama así. Luego estarían el A2 y el A para barra libre de motos, el A. Pues bueno, esta es una opción. Vamos a verla en grande. Está anunciada en igualada y la vende un tal Juan. Su teléfono de contacto, aquí estaría. Y la moto, desde luego, que se ve impecable. Con la pintura original, 27.000 kilómetros, es del año 81, es decir, 40 años, con 27.000 kilómetros. Esto es donde hacemos unas cuentas rápidas, 20.000 kilómetros. En 40 años sale a 500 kilómetros recorridos por año, es decir, no es nada. Está perfecta la moto. Ha subido dos fotos. Aquí tiene un candado colgando. Se ve que es un tipo cauteloso. Los puños están cambiados, que parecen unos puños Thomas Eli. No podría jurarlo, pero me dan al ojo por el color y la textura. Y lo que os decía, una moto horizontal, de inicio a fin. Y son motos muy estéticas. Está con apenas unos retoques. Por ejemplo, ¿queréis hacer una Cafe Racer? Quitáis el manillar, le ponéis unos semi manillares y asiento con colín. Yo la dejaría con el mismo depósito e incluso con las tapas laterales. ¿Queréis hacer una Scrambler? Asiento biplaza, lo mantenéis. Yo lo reduciría en tamaño. Como truco, solemos tomar el centro de la rueda como referencia. Subimos así hacia arriba y aquí se cortaría. La verdad que en este asiento entran tres personas. En un asiento hecho a medida con un nuevo subchasis, entran dos personas más que suficiente. Y lo tenemos confirmado, comprobado, porque entramos Juanpa y yo y no somos precisamente pequeños. Entonces, bueno, una moto sencilla, a un precio justo. Seguramente se pueda negociar algo, con algo más de potencia. Y bueno, no es un super chollo, pero sí que es una moto que más de uno puede considerarla. No sería la primera vez que nos pregunta alguien con una moto 125 para subir la cilindrada. Por ejemplo, ya sabéis que hay Yamahas SR 125, también las hay en cilindrada 2,5, que son las más habituales. Y también las hay en 500. Y una vez un chaval nos preguntó sobre una Yamaha SR 125 para poner un bloque motor de 500. Entonces, ya sabéis, todo se puede hacer, pero luego está la mano de obra, la dedicación que tenga cada proyecto. Pero, joder, en ITV, en una moto 125 con un motor de 500, da al ojo, te van a cazar con uno de 200. Ya veis que está mucho más conmedido y podría dar al pego. Entonces, bueno, aquí está, recién anunciada. Alguien la ha marcado en favorito y no hemos sido nosotros. Con nosotros irían aquí... Ah, se me ha salido la cuenta. Por eso no se me ha marcado. Pero bueno, con nosotros iríamos los segundos y pensamos que se va a vender relativamente rápido. Así que, bueno, la moto si os gusta, pulgar para arriba y comentarios. Venga, un saludo.